Amigo, baila, cantamos Yo te amé con todo mi cariño, te amas de más otro amor Si alguien diga cual cosa gusta lo que yo Este corazón que yo da por ti Yo te aporto a voto en las tiritas Quédeme la mano sin más engaño Oye, no hubo un beso de unimiento Escucha tu canción Ay, solita Yo no me traiciones, por favor Si algún día me vuelves a buscar Solo áganme, quédeme por favor Y una buena 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 ¿Quién queres cómo te inspira más ¡Suscríbete!